hola qué tal amigos de nuestras tiendas estoy haciendo el vídeo de la máquina wormhole tattoo de la empresa wormhole tattoo como pueden ver aquí tenemos la máquina tipo pen es una máquina en aleación de aluminio supremamente liviana muy bien presentada en color rojo furia viene con su estuche un estuche también muy bien presentado aquí tenemos el clip core aquí deberían estar las agujas pero como vienen demasiadas agujas con el kit pues vienen completamente aparte entonces esta caja les va a llegar vacía la oferta incluye como pueden ver en pantalla estas son agujas 1207 rm vienen 5 agujas vienen también de la referencia 1205 rm 5 agujas viene 1205 rl 5 agujas también de la marca wormhole viene 1203 rl de la marca wormhole también perfecto para un total de 20 agujas es probable que en algunas ofertas se incluyan más agujas vale entonces estoy haciendo este vídeo general pero es probable que puedan venir más o quizás menos agujas normalmente siempre damos más pero es bueno que le dan la descripción viene su cable de poder para la fuente si bueno esto hace parte del envoltorio de la máquina miren esta caja en en cartón duro muy bien presentada muy elegante vamos a dejar aquí a un lado viene una piel de para práctica si podemos incluirle más pieles si ustedes lo desean somos distribuidor nacional mayorista de pieles viene un manual manual en inglés si para los que se les ha olvidado el español pues ahí los tienen en inglés es broma y vamos a entrar entonces en lo último pero no menos importante que es la fuente digital a veces estos kits incluyen una fuente muy normal muy sencilla muy análoga esta es una fuente digital no voy a destaparlo porque pues a los clientes les gusta que les llegue todo empacadito pero ustedes la pueden ver ahí en primer plano viene su sus controles vale y en esta otra caja viene su clip core que pues no lo vamos a destapar porque pues usted ya lo conoce en el clip core bueno aquí no te a perdón viene el pedal el clip core viene en la caja dura si en esta parte donde aquí se ve listo el clip core RCA perfecto viene un estuche bellísimo vale de la marca Warhol Tattoo el kit está disponible pocas unidades está disponible en nuestras tiendas perfecto estuvo con ustedes Javier nos vemos en un siguiente vídeo